presea en el rubro de servicio en el año 2019 también nos acompañan de manera virtual nuestros queridos ex preseas limber gabriel martín bayote egresado de conalep quintana roo y premiado con la presea 2016 en el rubro de liderazgo hola cristian yasbet durante gonzález egresado del conalep guerrero y mención honorífica en 2021 también en el rubro de liderazgo un saludo para todos y todas muy bienvenidos y por supuesto también damos la bienvenida a todos los jóvenes a nuestros enlaces estatales en planteles quienes siguen esa transmisión recordándoles que a través del chat de youtube podrán hacer llegar sus comentarios o las dudas que tengan respecto a este proceso de postulación para la presea ingeniero bernardo quintana rioja 2022 para dar inicio vamos a ceder la palabra a nuestra querida gabi quien nos compartirá un mensaje de la fundación y posteriormente escucharemos a esperanza montiel quien nos platicará un poco de los antecedentes de esta importante convocatoria gracias elier pues gracias a todos estamos muy contentos de retomar como bien platicábamos ahorita en corto hace tres años que no estábamos aquí que digo seguimos la cuestión virtual que todos aprendimos a manejar los medios que fue un reto pero que nos dejó cosas buenas y sabias y la presea no se paró seguimos ahora sí que buscando este talento maravilloso que tiene con alep como sabes son consentidasos más que un solo programa que tenemos aquí con ustedes y por supuesto la invitación es para que todos y todas participen en esta que es la presea bernardo quintana rioja un programa ícono de la fundación de apoyo a la juventud que nos entusiasma y que siempre nos reta pues a mejorarnos a ver cómo crecer cómo ver este talento que nos emociona con todos y todas los que participan yo quiero aprovechar en este momento también para agradecer a todos los coordinadores enlaces orientadores porque sin su visión sin su ayuda sin su compañía sin su guía de alguna manera esto no sería posible entonces agradezco de antemano que nuevamente nos echen este apoyo que nos ayuden a estar coordinando porque muchas veces ustedes conocen muy bien al alumnado aquel que no se atreve aquel que no sabe si participar o no pero que ustedes saben que son claros ganadores o merecedores de esta presea o mención honorífica como es el caso de angie porque la verdad de las cosas es que se gana por un pelo de rana y la verdad de las de lo que sucede angie no me voy a adelantar su historia ella es un ejemplo maravilloso ahorita está estudiando en la nahuac les platicará a ella pero la vida continúa siendo presea o sea una mención porque ganadores son todos desde el momento que participan y lo que enriquece su vida personal es maravilloso entonces yo les digo no dejen de participar aquí en la fundación nos encanta tenerlos y tenemos además todo un programa integral porque no nada más se trata de la presea sino también de un apoyo psicológico de un acompañamiento a lo largo del tiempo nos gusta estar detrás de su proyecto de vida cualquiera que escojan que este sea muchas gracias pues sí justo como dice gaby la verdad es que la convocatoria y la presea se convierte como en una inscripción a una llegada a la fundación el tiempo que pues que ustedes decidan no al final para nosotros la oferta de los programas o de los proyectos siempre está como atendiendo a cada una de las necesidades y bueno pues a mí me toca platicarles un poquito de cuáles son los antecedentes y cuál ha sido el trabajo con 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 alep en el tema de la presea no sé si por ahí tienen la presentación les platico un poquito sobre la fundación la fundación tiene más de 30 años vamos por el año 37 de está trabajando con jóvenes trabajamos con jóvenes de 12 a 29 años y bueno la presea es el programa pues inicial con el cual arranca la fundación y el cual empieza a generar como las alianzas más importantes la presea se maneja desde hace 30 años como bien mencionaban con tres de las instituciones académicas más importantes de méxico el instituto politécnico nacional la universidad nacional autónoma de méxico y bueno el colegio no que es el con alep y lo que tratamos de destacar en esta convocatoria son cinco categorías en las cuales pueden participar y que ya ahorita también nos compartirán los los requisitos y las características muy específicas de cada una de las categorías pero bueno está servicio está patriotismo está liderazgo excelencia académica y valor a por ella tenemos la presentación bueno yo soy la la encargada de desarrollo integral de estudiantes que es justo donde donde nace y donde se mueve todo lo que tiene que ver con la presea lo que les platicaba nuestras cinco categorías excelencia académica liderazgo patriotismo servicio y valor si me pueden poner la siguiente y justo la presea lleva el nombre del ingeniero bernardo quintana rioja porque bueno fue un nombre destacado en estas cinco categorías y bueno aquí pueden ver muchos de las cosas para las cuales él estuvo pues bastante activo como promotor industrial como líder líder gremial parte de el empresario nacionalista y fundador presidente de ingenieros civiles asociados y ca que justo en el caso de con alep también aparte de los ganadores de presea y de mención honorífica también se otorga la medalla y ca a lo más destacado de los estados bueno como parte también fue benefactor en diversas obras filantrópicas culturales y deportivas entonces pues parte de que la presea lleve su nombre es por todo lo que él representa como como figura social humana y bueno parte como también reconocimiento mexicano destacado lo que les platicaba estos son los antecedentes de la de la fundación y cómo se fue incorporando la presea en cada una de las instituciones vuelvo a reiterar a partir de 1993 se otorga también la medalla y ca al mejor alumno de cada estado bueno de podemos hablar mucho sobre la historia las cifras de lo que ha sido la presea con alep pero bueno a lo largo de todos estos 30 años hemos tenido más de 140 ganadores en las diferentes categorías más de 160 menciones honoríficas más de 530 medallas y ca y orgullosamente más de 6500 participantes entonces esta edición no va a ser la excepción y bueno pues simplemente agregar que la fundación es es también un espacio de si tienen dudas los coordinadores orientadores aquellas personas que sean responsables de llevar el seguimiento de la convocatoria se pueden acercar a fundación arroba apoyo a la juventud también está mi correo personal que es die arroba apoyo a la juventud cualquier duda cualquier sugerencia también son súper bienvenidas todavía nos queda un mes de la de la convocatoria bastante bueno y bueno pues estamos para cualquier necesidad de información muchísimas gracias muchísimas gracias gaby espe por a ver y retomar esta pues esta oportunidad de platicar con nuestros enlaces con nuestros alumnos e invitarlos a participar y como decían bueno y ahorita nos va a platicar tonance un poquito más de cuáles son los requisitos y como como podemos participar en esta convocatoria que de paso adelante un poquito por allí ya tenemos 351 este postulaciones estamos seguros que en estos días que faltan pues tendremos también a más estudiantes que participen entonces tonance adelante con con cómo pueden los chicos participar y sobre todo también como nosotros nosotros como enlaces en planteles en colegios estatales podemos apoyar a nuestros estudiantes a participar e integrar de la mejor manera su expediente adelante tonance muchas gracias aquí antes que nada esta es la convocatoria la que está apareciendo en pantalla también la pueden encontrar en la página del colegio en la sección de convocatorias hay un micrositio exclusivo para la presea ahí también pueden encontrar los documentos oficiales para realizar su postulación bueno la convocatoria en primer lugar quien puede participar bueno puede participar todos los estudiantes inscritos en Conalet que no sean mayores de 29 años de edad y que además sean alumnos regulares no se puede participar expreseas de años anteriores pero si pueden participar aquellos que ganaron a lo mejor en el 2021 o en el 2019 la mención honorífica o la medalla ICA la segunda que necesitamos para participar necesitamos antes que nada la decisión de quererlo intentar esa voluntad esa voluntad de querernos compartir su historia nos encanta saber quiénes son qué es lo que han hecho a qué se dedican y bueno en primer lugar sería registrar de manera correcta y completa los datos de su persona de las actividades que han realizado y una breve como descripción en la liga que está apareciendo en pantalla esta liga también está disponible en el portal que les comentaba al inicio también esta convocatoria la tienen en sus planteles acérquense con sus orientadores educativos ellos seguro los podrán orientar también bueno después que realizan su registro hay que preparar un expediente digital el expediente digital consta básicamente de cuatro documentos en pdf en primer lugar es la autobiografía más adelante nos van a apoyar a explicarles cómo se puede realizar la autobiografía en segundo lugar es el currículum vitae sus experiencias los logros que han tenido y información específica del rubro al que deseen participar en tercer lugar son los anexos que es el soporte o la evidencia a las actividades que han realizado pueden ser fotografías pueden ser pues la copia o la foto de reconocimientos de premios de a lo mejor dependiendo del rubro las actividades que realizan en campo y en cuarto lugar esto es nuevo por decirlo así es el video de máximo 60 segundos en donde nos van a platicar ustedes cuál es la intención de por qué se están postulando a la presea para verles la cara no después estos documentos dependiendo de cómo su plantel o su orientador les especifique los deben de entregar ya sea en su plantel o en alguna liga que el plantel determine y bueno continuamos la tercera quienes pueden ganar bueno van a ganar los estudiantes las estudiantes que destaquen en cualquiera de las siguientes cualidades como les comentaba ESPE es excelencia académica que es básicamente demostrar una aptitud académica a nivel medio superior sobresaliente y obviamente deben de tener mínimo un promedio de 9 también a lo mejor tienen alguna participación en certámenes o en olimpiadas o en actividades académicas en donde han tenido el primero, segundo o tercer lugar ya sea a nivel nacional estatal internacional o por plantel a lo mejor también si participaron en trabajos de investigación son autores son coautoras o bien realizaron difusión de actividades de investigación o lo que tenga que ver con con la ciencia y con actividades académicas la segunda cualidad sería liderazgo en esta es más que nada la capacidad que tienen de poder crear dirigir organizar ayudar promover o bien orientar actividades en beneficio del entorno donde ustedes se desarrollen de su comunidad de su plantel de su estado y estén en favor de la sociedad ¿no? el que sigue es la cualidad o la categoría de patriotismo que es participar de manera sobresaliente en actividades ya sea deportivas culturales artísticas donde hayan tenido lugares sobresalientes ya puede ser a nivel estatal nacional o internacional incluso y este para esta categoría liderazgo y también no se requiere un promedio mínimo de calificación la siguiente es servicio que es poseer una actitud altruista y de solidaridad muchas veces genuina hacia su comunidad y ¿cómo pueden demostrar eso? pues a través de una participación desinteresada en tareas en beneficio de su comunidad por comunidad nos referimos a plantel a sus localidades hay quien hace campañas por ejemplo de reforestación de donación apoyo a damnificados protección civil etcétera ¿no? la última categoría es la de valor y pues aquí es pues poseer una determinación para superar situaciones que tengan o que representen algún reto para ustedes o de desventaja ¿no? aquí puede ser a lo mejor alguna limitación alguna discapacidad y que haya sido afrontada de la mejor manera algún reto que se pudo haber presentado o también que se ponga en riesgo a la vida ¿no? a lo mejor pensemos en actividades que tengan que ver con pues no sé con bomberos o con protección civil o cosas por el estilo este tampoco se requiere promedio de calificación en ya que describimos las cualidades seguramente estarán pensando en cuál su currículum se adecua de la mejor manera yo sé que quizás ya ya se registraron otros están pensando en su descripción este y bueno quien decide quien puede ganar el jurado calificador se integra por representantes del CONALEP tanto como de la fundación de apoyo a la juventud ellos se reúnen y su decisión pues es inapelable bueno del resultado y la premiación el fallo del jurado es inapelable y se dará a conocer perdón por notificación oficial a través de el colegio estatal quien le dirá al plantel si tiene sus si tiene ganadores para esta edición bueno los premios para los estudiantes son en primer lugar tenemos la presea ingeniero Bernardo Quintana que es una presea en plata es un reconocimiento y es un apoyo económico mensual por 11 meses como becarios de fundación de apoyo a la juventud además de lo que les comentaba Gaby sobre la asesoría y el apoyo que les dan como para seguir fortaleciendo esas habilidades que han demostrado la mención honorífica es para aquellos estudiantes que se considere que tienen un excelente currículo pero que como dice Gaby o sea es muy poquita la diferencia entre presea y mención pero que tienen un currículum sobresaliente se les otorga un reconocimiento y por último tenemos lo que es la medalla ICA que se otorga al mejor currículum por cada entidad aquí tenemos al menos un ganador por cada estado y a ellos se les otorga una medalla y un reconocimiento a todos los estudiantes postulados por el simple hecho de querer participar de intentarlo de permitirnos conocer conocerles se les otorga un reconocimiento de participación y además una experiencia formativa y enriquecedora perdón de que descubran lo que han hecho hasta este momento de que sigan preparándose y bueno la última de las sanciones los estudiantes que no cumplan con estos requisitos serán descalificados y pues no podrán recibir su constancia de participación los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el jurado calificador finalmente los informes están en sus planteles de primera mano están en el sitio de el portal CONALEP en el apartado de la presea también nos ponemos a sus órdenes en la dirección de servicios educativos y como les comentaba ESPE en la fundación de apoyo a la juventud con su correo y finalmente creo que José Luis no sé si me puedas apoyar con la presentación de hay un viaje ofrecido por Royal Holiday entonces no está en la convocatoria pero es el ya de alguna manera cumplimos con los que fueron en el 19 que les había faltado 21 también no se lo esperaban y se fueron a Camomila en Tepoztlán y este año también van a tener para los ganadores del Centarmen de 2022 un viaje a todos los preseas y menciones honoríficas a un campamento entonces no está en la convocatoria pero nos los vamos a llevar de viaje gracias a Royal Holiday gracias Gaby es una una motivación más adicional que precisamente cuando se emitió la convocatoria todavía no no estaba pero bueno tuvimos esta esta fortuna de que efectivamente los chicos de 2019 y 2020 21 perdón 2019 y 2021 pudieran realizar este viaje así que adicionalmente esta los chicos participantes o ganadores de la convocatoria 2022 tendrán esa oportunidad así es y aquí también me gustaría hacer ingapié como ustedes saben regularmente la convocatoria estaba abierta únicamente hasta el mes de junio julio del semestre pasado ahorita está abierta hasta el 23 de septiembre por lo tanto es una motivación también que para que promuevan entre nuestros estudiantes de nuevo ingreso ellos también ya pueden participar como mencionaba Tonansi uno de los requisitos es que sean alumnos regulares inscritos entonces ellos ya por el hecho de estar inscritos a este ciclo escolar tienen la oportunidad de participar así que podemos considerar a alumnos que hayan egresado en el mes de julio pasado inmediato pasado pero también a considerar a estudiantes de primer ingreso así que hay una oportunidad mayor pues de reconocer el talento y las virtudes de nuestros estudiantes y muchas muchas gracias Tona Ivana bueno ahora vamos a escuchar a Angie que nos hablará un poco de cómo preparar precisamente la autobiografía y nos compartirá un poco de su experiencia en el proceso de postulación adelante Angie te escuchamos muchas gracias Eliel bueno como ya bien lo mencionó Eliel mi nombre es Angélica Hernández fui ganadora de mención honorífica en el rubro de liderazgo en CONALEP 2017 y bueno actualmente estoy estudiando la licenciatura de administración y dirección de empresas en la Universidad de Anáhuac como lo mencionaba Gaby bueno miren yo les quiero compartir un poquito el cómo van a elaborar su autobiografía y el también les quiero compartir algunos tips bajo mi experiencia en cómo yo desarrollé en esa época mi currículum y también ahorita desde mi experiencia académica y profesional pues compartirles un poquito cómo pueden hacer más enriquecedora esta autobiografía principalmente tengan en cuenta que es una idea es su experiencia de vida que quieren compartir y transmitir al mundo bueno aquí lo estamos proyectando es una infografía que pueden encontrar como decían en la página del CONALEP googlean literalmente aprecio a Bernardo Quintana Rioja y en la parte de abajo les va a salir un apartado donde descargan un word justamente para llenarlo con la autobiografía y más abajo les va a salir esta infografía bueno primeramente es una historia que nos van a contar de su vida ¿no? vamos a empezar por ahí pueden ya sea que contarlo como en forma de cuento o una historia ¿qué es lo que tiene una historia? ¿no? literal el inicio ¿no? es con lo que ustedes van a atrapar al lector aquí lo que yo recomiendo es que ustedes pueden hacer alguna frase de su autoría o pueden citar alguna frase con la que se sientan identificados ya de ahí comiencen bueno yo les recomiendo muchas veces decimos una autobiografía voy a comenzar desde mi infancia voy a comenzar desde mi nacimiento y cosas así no se guíen tanto por eso sino también guíense por el rubro en el que van a entrar por ejemplo lo platicábamos hace un ratito con este en el rubro de patriotismo muchas veces se inician desde niños entonces ahí sí pueden meter un poco de su historia más o menos no sé que empecemos a los tres años sin embargo en otras categorías por ejemplo liderazgo en mi experiencia yo lo empecé a desarrollar como a la edad de 12 años entonces yo omitiría algunas cosas del kinder y eso mejor lo dejaría para el currículum y pondría desde mi experiencia en categoría de liderazgo desde la edad en que lo empecé a desarrollar ¿no? puedo empezar como les decía citando una frase con la frase y luego posteriormente poner algunas cosas con las que me identifique y luego poner en mi caso soy Angélica Hernández Hernández Montes tengo 23 años mis papás son mis hermanas son y posteriormente empezar a poner el desarrollo en la categoría que van a hacer su autobiografía igualmente esta cuartilla hay que tomar perdón hay que tomar en cuenta que va a constar de tres cuartillas su autobiografía ¿no? es muy importante también tener aquí la capacidad de resumir toda nuestra información de forma clara y precisa ya que vamos a meter los motivos por los que deseamos participar y porque creemos ser merecedores de esta presea bueno como les comentaba después de ese principio que va a tener esta historia que vamos a contar va a llevar un desarrollo en el desarrollo vamos a poner lo que son nuestros logros y cómo los hemos desarrollado aquí si podríamos poner algunos breves detalles de esta historia ¿no? porque veamos que es algo que va a leer otra persona la forma en que vamos a transmitir lo que somos nuestra esencia entonces de este modo pues si cuidar un poco quizá las palabras redacción por ejemplo a mi me funciona mucho cuando quiero que alguien me conozca los verbos ¿no? por ejemplo poner desarrollé formé parte creo que eso también un poco ayuda a transmitir la experiencia que nosotros hemos tenido después de esto vamos a situarnos en un clímax de la historia aquí sí es como la parte más emocionante de este clímax ¿no? porque nos vamos a situar en la cima de nuestra historia de lo que hemos por ejemplo yo lo digo con la palabra de lo que nos hace vibrar ¿no? vamos a hacer vibrar a ese lector aquí nos vamos a poner un poquito ¿qué cambiaría para ti ganar la presencia Bernardo Quintana? es la parte más emocionante de esta historia podemos quizá poner algunas partes emocionales y igual alguna frase alguna cosa que tengamos de nuestra historia porque claramente todos los que concursamos en nuestra historia tenemos historias muy peculiares o particulares que compartir y eso es realmente lo que queremos transmitir no solamente a los que van a leer nuestra historia sino que vean transmitir al mundo y por último vamos a llevar a cabo un desenlace en este desenlace no le pongan un cierre déjenlo abierto ¿por qué? porque aquí son los planes que tenemos a futuro que van a fortalecer nuestra postulación como bien decíamos bueno o se puede ver en la autobiografía ¿le pueden subir un poco de favor? ¿en cómo continuará? bueno en la parte de cómo continuará vemos que es un poco las fortalezas para poder ser postulados les digo déjenlo esto más abierto como una visualización de que si ya fuéramos unos ganadores y bueno ya por último quiero dar unos últimos puntos o tips que es primeramente pues a veces tenemos como mucha historia ¿no? que contar y decimos ¿cómo vamos a resumir todo esto en tres cuartillas? entonces lo que puede ser un poquito funcional es quizá ser como una línea del tiempo o una línea cronológica con la cual podemos ir desarrollando algunos puntos relevantes de nuestra vida y claramente hay mucha confusión o bueno yo recuerdo que hay mucha confusión entre los rubros de liderazgo y de servicio entonces igual esta línea del tiempo o línea cronológica nos puede ayudar un poquito a diferenciar los puntos que tenemos o sea nuestras fortalezas que vamos teniendo y así poder decidir a qué rubro nos vamos también es importante les digo no exceder detalles a veces si nos gusta contar muchos detalles de nuestra vida pero nada más en la parte donde debe ser que bueno en esa parte comenté que era el desarrollo pueden poner estos detalles pero siempre cuidando uno la ortografía dos redacción y tres no exceder las cuartillas que es bastante importante del mismo modo pues siempre queremos narrar las cosas positivas pero también las cosas negativas pues también forman parte de nuestra vida no todos somos perfectos sino que también esas cosas negativas son las que nos van ayudando a tener una resiliencia personal entonces creo que también sería muy bueno que lo contaran y esto puede formar parte del clímax de su historia y ya por último pues tengan un cierre donde ustedes ya se sientan ganadores de esta presea donde realmente crean que su historia va a hacer vibrar al jurado y realmente esto transmítanlo transmítanlo con sus propias palabras muchas veces luego también pasamos por algunos filtros o que alguien nos quiera checar la redacción y todo esto es válido sin embargo cuiden que no pierda la esencia de lo que ustedes escribieron porque eso también tiene mucho que ver para la decisión que toma el jurado muchísimas gracias Angie y aquí antes de de seguir con nuestro siguiente bueno con nuestro amigo limber hay una parte que me gustaría y que es justo que tú nos platicabas en la audio autobiografía en el momento en que tú te postulaste tú creerías o creías que algo más iba a abrir para ti algunas puertas porque lo mencionaste muy rapidito pero este tal tal también como lo comentó Gaby Angie es alumna de la Universidad de Anáhuac y todo eso gracias a que participaste en la presea entonces esa parte me gustaría que contaras un poquito más compartir con los compañeros claro que sí el gusto pues también poder contar a los jóvenes que nos están viendo pues esta experiencia que yo me he llevado pues literalmente de yo ingresar a un concurso el cual al principio ni siquiera sabía que era la presea igual mis maestros en el plantel me fueron llevando de la mano un poco que yo participara dejé pasar un semestre no participé al siguiente ya cuando me vi a finales de semestre decidí participar y la verdad nunca me esperé como bien lo comentas las puertas que se me iban a abrir al cabo de estar yo o formar parte ya de esta porque así lo veo de esta familia de la presea Bernardo Quintana ha sido una experiencia muy agradable desde que yo empecé a llenar como decían mi currículo mi autobiografía ha sido una experiencia porque ha sido recopilar toda mi vida toda mi historia de vida y yo también querérmela justamente he participado recientemente en algunos conversatorios con jóvenes y creo firmemente en que los jóvenes tenemos historias que debemos contar entonces creo que la presea es una oportunidad o una puerta en la cual podemos contar esta historia y también ser inspiración y ejemplo para más jóvenes porque lamentablemente todavía giran algunos estereotipos sobre las juventudes que no somos responsables que no tenemos experiencia que México no debe apostar a las juventudes lo cual no es cierto creo que aquí Carlos y yo ahorita somos el testimonio de que no es así de que es importante que México mire a sus juventudes y que también puede apostarle y que los demás chicos que ahorita también no puedan llevar esta experiencia puedan contarla como bien lo decían ahorita en un escrito en una autobiografía en un currículum pero también en un video así es que pues sí nunca nunca te lo esperas las puertas que puede abrir el entrar a una convocatoria o algo que lo puedes ver muy simple pero la verdad es que te abre muchas puertas porque una conoces a gente o sea yo lo digo lo haces networking con gente de tu edad transmites un mensaje de joven a joven y ya de ahí te vas abriendo camino para más oportunidades porque yo lo veo ya como un estilo de vida el emprendimiento el liderazgo que vi en ese momento que tengo ya es un estilo de vida para mí y bueno eso es también lo que me ha hecho estar ahorita en la Universidad de Anáhuac aparte de que la Fundación de Apoyo a la Juventud me ha apoyado mucho Yo quisiera preguntarles algo sobre Angie porque suena sencillo y simple pero ella veníamos justo para acá a promover la presea justo hagan de cuenta un día como hoy y me dice Gaby yo quiero seguir estudiando quisiera por mi emprendimiento entrar a la universidad ¿no? y veíamos que igual teníamos más posibilidad en la Ibero que en la Anáhuac pero la Ibero estaba muy lejos hasta Santa Fe Angie está hasta Xochimilco y entonces quedaba mejor Anáhuac del Sur quiero decirles que tratamos durante un año ese primer año no se pudo pero aquí lo que hay que rescatar es que Angie no se dio por vencida entonces siguió insistiendo y me siguió diciendo quiero seguir estudiando y entonces ella siempre ha estado como dicen esta familia de la FA y siempre nos ha apoyado como voluntaria y estando aquí a la mano pues participa como relatora y va con otros jóvenes y promociona la presea y en esa ocasión le tocó ir a la Secretaría de Educación Pública en el último evento que tuvimos bueno ya abierto y ahí conoció a la familia Quintana y les hablé de su caso y la adoptaron a lo que voy es fueron cuestiones coyunturales pero ella lo que quiero rescatar en esto es que nunca dejó de poner el dedo en el renglón y es un poco lo que yo les podría transmitir a las juventudes cuando algo se quiere hay que perseguirlo no fue de la noche a la mañana y no fue una varita mágica y no dijo quiero y se dio a lo que voy es fue algo que ella buscó y que en este liderazgo en este emprendimiento y en este tener claro que quiere ella lo buscó y lo consiguió por sus méritos propios nosotros no fuimos más que un canal pero por supuesto con muchísimo orgullo vemos que Angie es una maravillosa embajadora de la fundación de apoyo a la juventud igual que este muchachón que ahorita ya les platicará de su caso y de otros que tenemos Likberg allá que igual llegó un día y dijo Lik quiero ir a Alemania y eso ya se los platicará él pero a lo que voy es se persiguen los sueños o sea este es un primer paso eso es la gran importancia que tiene la presea pero hay que ir por ellos hay que ir por ellos y aquí tenemos ejemplos de esa persistencia ¿no? Sí, justo yo también agregaría que digo sé que se ve muy frío la infografía ¿no? pero esta pregunta de ¿en qué cambiaría para ti ser merecedor de la presea? es una pregunta que viene de las generaciones o sea que a mí me me decían pensar eso me guió hacia que era el principio de algo ¿no? no es sólo como creo que puedo ganar sino el principio de qué es ¿no? y justo los testimonios creo que son claro ejemplo así es vamos a escuchar ahora a otro caso también justo ya Gaby adelantaba un poquito entonces vámonos desde aquí de Metepec Estado de México a Quintana Roo con nuestro querido Lindbergh adelante Lindbergh te escuchamos y gusto de verte aunque sea por este medio hola ¿qué tal? buenas tardes a todos un gusto saludarlos desde aquí desde Quintana Roo este mi nombre como ya lo mencionamos es Lindbergh soy estudiante de la empresa autónoma de Tufatán en la licenciatura en gestión pública y actualmente me desempeño en la gestión pública también en el gobierno del honorable de Tolón para mí es un gusto poder compartirles un poco de mi historia de postulación yo empecé con mi pequeña historia desde los 13 años y empecé haciendo actividades de educación ambiental actividades de apoyo al medio ambiente y justo este pues fui ganando varios premios hasta que pues llegué al Conalef y se me abrió la oportunidad de poder participar en lo que es la Presea en el año 2015 gané la misión honorífica sin embargo pues eso fue como que me impulsó y dije el siguiente año tengo que ganar la Presea seguí haciendo actividades seguí haciendo proyectos conocí a la fundación y en ese año me tocó participar en Alemania y tuve la oportunidad de que la fundación me apoyara para ese viaje fue una experiencia pues que no tengo palabras para describir fue un viaje como de dos semanas y dije no yo tengo que lograrlo tengo que poder ir contacté a la fundación contacté a otras personas y logré estar pues en una cumbre internacional a raíz de eso pues me inscribí otra vez a la Presea dije si las cosas eres persistente pues se van a poder lograr me inscribí la Presea ese mismo año gané tres premios este fue algo que que ni yo me lo pude imaginar y haber ganado la Presea para mí me ha cambiado a mi vida yo pues vengo de una familia muy humilde mi familia pues nos abandonó desde que nacimos y a mi abuelita es la única que me ha ayudado sin embargo pues eso no ha sido un impedimento para poder lograr cada uno de mis sueños a través pues del apoyo del CONALEV y de la fundación yo gané la Presea y pues quisiera compartir en qué me ha cambiado mi vida la Presea la Presea la Presea me ha cambiado mi vida en muchos sentidos desde lo personal en lo cual me hizo fortalecer pues mis lazos de convivencia de amistad con personas que he conocido luego de la Presea la Presea te llena como un sentimiento para mí es un sentimiento haber ganado la Presea porque conoces gente que se rodea en el mismo ámbito que tú y que tienen como las mismas aspiraciones que nunca pues han dejado de luchar y que hay un motivo para el seguir pues cada uno de sus sueños a través de la Presea se me ha abierto la oportunidad de poder laborar en el gobierno desde el 2018 estoy trabajando en el gobierno y pues aquí sigo sigo logrando mis sueños sigo logrando mis metas actualmente pues voy por mi segunda carrera y la primera pues lamentablemente no pude terminar ya estoy ya en planes de poder este regresar a esa que empecé pero sin embargo sigo dándole dándole batalla a la escuela sigo echándole ganas algunos premios algunos pues logros y pues seguimos pues poniendo en alto nombre de Conale porque como dicen ya egresé pero seguimos poniendo en alto el nombre de Conale porque pues Conale me brindó muchas oportunidades y la presea también igual que la fundación Muchísimas gracias Limber por por compartir un poco de lo que ha sido tu experiencia y pues eso Limber sigue siendo un promotor este de la presea bueno un promotor de Conale y un promotor principalmente de la presea y agradecemos siempre todo el apoyo que has dado en motivar a otros estudiantes a que puedan también participar gracias Limber un abrazote hasta hasta allá hasta Quintana Roo ahora vamos acá un poquito más cerca al estado de Guerrero este donde está Cristian Durante que también nos va a platicar él es uno de de nuestros ganadores más recientes ¿no? este tuvimos la oportunidad de verlo el año pasado en la ceremonia de premiación de la presea 2021 así que adelante Cristian un gusto hola gracias este pues primeramente un saludo para todos ustedes eh desde la capital del estado de Guerrero Chilpancingo bueno pues yo soy Cristian Durante soy obviamente egresado del Conale Chilpancingo ciento trece en la carrera de enfermería general actualmente este soy aspirante seleccionado para el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Medicina y pues hablándoles de mi experiencia con esta mención honorífica en la presea Bernardo Quintana Rioja es algo muy gratificante sin duda alguna con Alep y hablo primeramente porque ellos son los que me han dado el impulso eh como bien lo decía Lindbergh y los demás compañeros eh obviamente en mi rubro que fue liderazgo hemos hecho actividades ¿no? desde la primaria secundaria porque así es como se clasifica cuando tú haces tu currículum entonces eh realmente cuando descubro que existe este premio eh pues yo yo dudaba ¿no? de mí mismo y bueno gracias al apoyo de los directivos de aquí de mi plantel y de los directivos estatales de Conalec Guerrero pues fue que logré estar dentro ¿no? y me animé a participar también quiero agradecerles mucho a la FAC porque ahora eh la verdad yo también desconocía de este trabajo que llevan haciendo pero ahora que lo conozco quedo muy satisfecho y reconozco toda esta buena labor que ellos hacen porque son una fundación muy noble muy humanista y la verdad que cuando estás con ellos te sientes como como en casa ¿no? y bueno muy recientemente ahora con el viaje que nos hablaba este a Camomila pues fue algo muy padre ¿no? y logramos al menos yo desde mi experiencia particular logré conocer de cerca a sus integrantes en este caso a ESPE a Fiore y a otros más este y convivimos muy ameno ¿no? entonces esta experiencia al menos para mí queda muy marcada en mi vida pues al menos es una es un escalón más porque pues somos jóvenes ¿no? y yo al menos con 19 años de edad en ese entonces 18 este considero que me falta mucho considero que todavía tenemos un gran trayecto y a veces es impresionante que no solo yo sino más compañeros precisamente siendo jóvenes teniendo corta edad todo lo que hemos logrado para ser merecedores de un premio y si eso es así todo lo que nos falta para poder este alcanzar todavía aún más nuestras metas ¿no? entonces eh la experiencia que esta presea me deja es algo con más seguridad me deja obviamente con más conocimiento y sobre todo me abre mucho el panorama porque eh conocemos a más gente talentosa en toda esta experiencia que Conalep nos brinda junto con la fundación porque bueno al menos en mi premiación yo me la pasé súper bien tres días en la Ciudad de México hotel todo pagado este pues no así que no ¿verdad? entonces eh conozco a más gente por ejemplo aquí Carlos que está en el foro eh él lo conocí es de mi generación de preseas y y es una satisfacción enorme poder ver esa diversidad de pensamiento esa diversidad de actitudes y de que a veces no es el único y te abre el panorama vuelvo a decirlo porque a veces uno al menos aquí en Guerrero se le conoce que Guerrero pues es un estado entre los más marginados ¿no? de México y hay veces en que mucha gente pues sigue viviendo en la ignorancia y no conoce acerca de todo lo que hay en el mundo ¿no? de lo que hay en el exterior y y estas experiencias también te sirven para conocer de distintas formas eh lo que hay más allá de donde eres entonces eh de sin duda alguna esta presea ha sido un escalón más para mí y me ha abierto las puertas del saber me ha abierto las puertas de conocerme más a mí mismo y de confiar en mí en mi autoestima y en el alcance que yo puedo lograr siempre este con estas actitudes yo les puedo decir que el éxito no es algo que se tenga que alcanzar porque a veces no nos damos cuenta cuando ya estamos ahí un ejemplo ¿no? gano la presea yo pues puede decirse que ya es un joven exitoso ¿no? estás ganando una presea pero tú no te das cuenta entonces es más que nada siempre mantenerse o si lo ves como una meta alcanzarla y mantenerse y nunca caer y obviamente siempre con humildad porque somos jóvenes y y siempre tenemos mucho por delante y pues ¿qué me deja esta presea? eso es lo que me deja eh como forma de autoevaluación a mí mismo que actualmente les puedo contar que bueno ya ahora ya entré a una escuela que yo quería eh porque me da más confianza ah ahora actualmente también estoy en una red que es una red de jóvenes políticos me parece apenas apenitas estoy entrando entrando en esta eh actualmente soy diputado estatal juvenil aquí en el parlamento del estado de guerrero entonces eh chicos sé que no soy el único ejemplo hay más sin embargo de algo les puede servir es que esta presea en mi caso te sirve bastante porque te deja muchas cosas y al menos a mí me ha dado esta seguridad de poder hacer más cosas y sobre todo en mi rubro que es el liderazgo el poder avanzar el poder ir por ese camino porque bien lo decía la compañera a veces ya se te hace un estilo de vida el hacer todo este tipo de actividades tal vez a uno se le parecerá normal ya porque estamos acostumbrados a eso pero este es es esto nada más entonces eh pues esta es la experiencia que yo les puedo compartir por mi parte y bueno ahí eh querido deliel a todos nuevamente un saludo y un abrazo desde aquí de guerrero y déjenme decirles que al menos de mi parte donde tienen un aliado aquí vamos a estar este compartiendo la la difusión de la presea de forma presencial en los planteles de guerrero eh si me permite el tiempo ya estamos a 13 la convocatoria cierra el 23 entonces tenemos todavía unos 10 días para poder echarle ganas y compartir porque de forma muy personal yo quiero chicos que alguien se dé esta oportunidad es es algo muy padre y no se lo deben de perder deben de te alcanzar deben de descubrir más cosas y me gustaría que al menos de guerrero haya un ganador más y estamos seguros que con todo este entusiasmo que tú tienes pues más chicos de de guerrero podrán animarse y participar en esta importante convocatoria y una parte que me gustaría también resaltar este es un proceso formativo no a veces este cuando nos explicaba tonansi todos los requisitos que plasma la convocatoria pero al final es algo que a ustedes les va a servir de experiencia para otras situaciones que más adelante se les van a presentar no bien sea la 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 postulación para la universidad no en este proceso porque es importante leer leer las letras chiquitas y todos estos detalles porque repito es parte del proceso formativo entonces les invitamos a que no digan ah no son muchos requisitos muchas gracias yo no participo al contrario les servirá de de gran experiencia y bueno aquí está con nosotros también esta este día nuestro querido carlos un gusto de tenerte aquí en en las oficinas de conalev y pues bueno platícanos un poco de ti y de tu experiencia muchas gracias bueno yo soy mención honorífica en el rubro de servicio gané en el dos mil veintiuno y tuve el gusto de conocer a gente muy increíble durante esos tres días que estuve hospedado a un hotel que me quedaba quince minutos de distancia porque soy de la ciudad de México realmente creo que esta presea fue un catapultor en mi vida y un reconocimiento a mi mismo para decirme lo que hiciste lo hiciste bien porque a raíz de la pandemia igual que muchos jóvenes y muchas personas estuvo encerrado sin esperanzas ni nada más y busque superarme esto lo gané gracias a lo que hago e hice en ese momento la protección civil más que más que ya de la protección civil es dar tu tiempo dar tu dinero e inclusive dar tu vida por alguien más que no conoces que sabes que lo vas a dar con el corazón porque esa persona tiene oportunidad de vivir ahora que gané esa presea pues me ayudó en muchas cosas en mi vida una el reconocimiento de mi familia que nunca lo busque pero que te digan bien hijo lo hiciste bien es muy gratificante para el alma otra actualmente soy consejero del consejo joven de la ciudad de méxico diputado de la segunda legislatura de la cámara de diputados federal y diputado juvenil por la cámara de diputados de la ciudad de méxico además recientemente estoy participando en el parlamento de misiones que es un parlamento estatal del estado de misiones en argentina soy uno de los pocos seleccionados a nivel internacional para participar en eso y créanme que es una oportunidad de vida increíble yo dije no voy a ganar porque hay mucha gente que ha hecho más cosas que yo en ese momento yo yo dije no para qué pero una semana antes puse hice mi autobiografía mi currículo en vital ya lo tenía e integré todo y al poco tiempo que me dijeran hijo ha sido postulado con ese tacto de mis de las autoridades de mi plantel que se sintió tan acogedor fue con que guau mira lo que he hecho y al poco momento de ganar esa PCA de recibir esa que ya lo había ganado gané eh en la categoría de protección civil por el congreso de la ciudad de méxico la mención en 2020 2021 perdón entonces créanme son muchos requisitos pero es mucho lo que da también esta PCA es muy noble ejemplo pues como Miguel lo mencionaba Cristian la Fundación Apoya a la Juventud eh ya nos ha dado muchas cosas y entre ellas pues son las vivencias recientemente eh tuve la dicha de participar en el campamento como Mila y me voy a detener un poquito ahí porque ese día y fui un poquito tarde me esperó aquí gracias a la directora me estuvo esperando para que pudiera entrar al autobús y tener ese recibimiento de todos sus compañeros de preseas de Politécnico de Leunam de Conalep 2019 2021 fue increíble y créanme conocer a gente igual o más grande que tú es impactante no te hace ver no te hace ver las cosas con envidia te hace decir wow tiene tantos años y ya está haciendo su doctorado déjenme eh de detenerme aquí tengo un compañero que es de Yucatán tiene 21 años y actualmente está haciendo su doctorado en estudios de las ciencias de la salud y es muy impactante para mí que a esa edad ya tengan su su título universitario sean catedráticos de la universidad y más allá ya están por un título de doctor y así como Cristian que es diputado de su estado hay mucha gente muy muy valiosa como mi compañera que que se va más al al emprendedurismo ambiental entonces créanme no desaprovechen esta oportunidad de vida muchísimas gracias Carlos efectivamente pues el inicio es la presea y de allí vienen un montón de experiencias y así como estas cuatro que hemos escuchado el día de hoy tenemos más de 400 no Gaby de toda la historia de la presea en Conalev así es y bueno hay casos muy sorprendentes pero yo quiero decirles que el simple ejercicio como bien decías es formativo igual si no hubieras tenido ya lista medio esta autografía y esta currículum pues no es tan fácil en una semana preparar todas tus cosas entonces muchas veces hasta los adultos tendríamos que hacer estos ejercicios de repente para tener metas más claras a tres, cinco años y tener un pues un rumbo de vida más preciso y estos jóvenes lo tienen son jóvenes talento y yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento para quienes los que están atrás que son los orientadores los coordinadores los enlaces porque de alguna manera nos ayudan a tener estos descubrimientos todos han dicho algo al respecto entonces yo les agradezco infinito nuevamente y los invito a seguirnos ayudando a captar a estos talentos maravillosos que tiene México que tenemos como país hay mucho por hacer pero se está haciendo o sea en la medida de lo posible se está haciendo tanto en el Coralep como en la Fundación de Apoyo a la Juventud entonces ánimo echenle ganas participen no dejen de estar con nosotros muchas gracias Gaby y queremos saludar a quienes siguen esa transmisión a través de nuestro canal institucional de YouTube tenemos de Campeche aquí del Estado de México de Chiapas Veracruz San Luis Potosí Zacatecas Hidalgo Colima Aguascalientes Nuevo León Guerrero y muchos otros más que por allí están participando gracias a todos y efectivamente aquí me gustaría hacer este como llamado especial a nuestros enlaces en planteles en colegios estatales no nos quedemos en que difundimos la convocatoria y no hubo chicos interesados muchos de nosotros al estar en el plantel conocemos las historias de los jóvenes y podemos ayudarles a hacer ese empujoncito que los cuatro que nos han compartido el día de hoy pues fue necesario para poder llegar a donde ahora están y créanme que es un nivel muy satisfactorio el poder verlos cómo van creciendo cómo van cumpliendo con sus metas cómo se van desarrollando y cómo van haciendo pues al final de su comunidad de su entidad y de nuestro propio país un lugar mejor con cada uno de los proyectos programas y en sí su vida personal con la que han sobresalido y siguen haciendo pues este un lugar mejor el entorno en el que se desarrollan así que esperemos que este año tengamos más participación que repito puedan hacer extensiva la invitación a estudiantes de nuevo ingreso que también vienen ya con una historia no este y que pueden ser de inspiración para más jóvenes en cada uno de los planteles así que muchas gracias Angie, Carlos, Cristian, Limber por haber estado con nosotros por haber compartido una vez más ahorita ustedes pues ya no son estudiantes de CONALEP pero dedican tiempo para estar y compartir con nosotros así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues la invitación es nuevamente a todos jóvenes estudiantes visiten nuestro portal institucional acérquense al área de escolares de su plantel o visiten también todas nuestras redes sociales en donde compartimos la convocatoria para que puedan conocer y estar a tiempo todavía tenemos diez días suficientes para que aprovechen este puente que tenemos este día viernes para que terminen de elaborar su currículum a elaborar y a integrar todo su expediente y poder participar o sea alguien más gustaría compartir algo todo agradecerte como el espacio tuvimos una primera sesión también el 12 de julio en donde también tuvimos otras historias pero sobre todo resalto mucho lo que mencionan todos que lo único que les falta es un poquito de alguien que les dé confianza en sí mismos para poder animarse a participar entonces creo que todos lo mencionaron justo este apoyo este acompañamiento de los enlaces de los orientadores y pues nada creo que es súper importante saber que la confianza es lo más difícil pero es el pasito determinante para que se animen a participar gracias Angie adelante quiero agregar algo más bueno primero gracias por la invitación a participar en la difusión de la presea desde 2017 hasta acá la verdad me ha dejado muchísimo la presea y quizá aquí hasta voy a comprometer un poquito a Carlos pero de mi parte pueden buscarme igual no sé en mis redes sociales o por parte de la fundación porque me gustaría un poquito darles esta confianza que platicaba ESPE ¿no? a los jóvenes muchas veces decimos ya son pocos días para que cierre la convocatoria pero no me animo a si participo no sé si mi historia realmente vaya a ganar si no la verdad háganlo o sea quédense con la satisfacción de que lo hicieron dicen el no ya lo tienes vamos por el sí entonces les digo de mi parte pueden buscarme en redes sociales y con mucho gusto yo también los puedo asesorar en algo que necesiten igual animarlos a que sigan participando y les digo no sé ya comprometí un poco a Carlos aquí espero que también él quiera ayudarles y pues nada más vale arriesgarse y decir lo intenté a no hacerlo entonces háganlo anímense y bueno por último me gustaría citar una frase que me gusta mucho es de Timoteo 1 es que no te menosprecien por ser joven al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la conducta en la fe en la pasión y el amor gracias Angie Carlos este sí los puedo apoyar en cualquier cosa de respecto a la convocatoria me pueden buscar en mi instagram como carlos guión bajo p z o o s y ahí nada más me especifican que son del conalev y con mucho gusto los voy a estar atendiendo y no teman en en contactarnos gracias carlos y si hay otra red también de ahí jóvenes que se compartirán en algunos planteles no este recuerdo a algunos que participan por allá en yucatán en valladolid no donde este nuestra querida grecia ha dejado también hay una trayectoria en en apoyo y asesoría a los jóvenes y a final hay una pregunta en en el chat de youtube dice si anteriormente fui ganador de medalla ica puedo participar esta vez por la presea efectivamente por supuesto participen no dejen de estar claro que se puede los únicos que no pueden volver a participar son ganadores de presea pero menciones honorifes bueno honorificas perdón y icas por supuesto que si pueden volver a hacerlo gracias así que pues les invitamos participen participen cuéntenos sus historias ahora como decía tonansi con esta nueva modalidad del video queremos verles conocerles para que precisamente cuando sean ganadores y estén con nosotros en esta ceremonia que pues obviamente de acuerdo a lo que establece la convocatoria se realizará entre bueno en el mes de diciembre principios de diciembre y que es una oportunidad muy bonita de compartir conocer compañeros del CONALEP que también reconocen la trayectoria y las habilidades y cualidades que tienen entonces pues será muy placentero poder contar con muchos de ustedes así que un gustote muchísimas gracias Gaby Espe por haber estado con nosotros haber venido hasta acá a MTP Angie Carlos Limber Christian también y tonansi que es una apasionada de nuestra presea y es quien está siempre allí dando seguimiento a cuantos estudiantes se han registrado en dar algunos comentarios les invitamos enlaces que puedan compartir estos comentarios que en su momento ha enviado tonansi respecto a algunas cuestiones que faltan o están incompletas las postulaciones para que no dejemos fuera a ninguno de nuestros estudiantes así que muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros a quienes siguieron esta transmisión un gustote el haber al menos de esta manera virtual estar en comunicación con todos ustedes y agradecemos a nuestro equipo de tecnologías aplicadas quien hace posible esta transmisión y a todos los enlaces en colegios estatales en planteles el que hayan podido compartir esta transmisión que también estará disponible para compartir con más jóvenes en cualquier otro momento muchísimas gracias y que tengan un excelente día